Fueron rescatados dos caballos que se quedaron atrapados en el hielo que cubría un lago en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Los bomberos socorrieron a los animales y para liberarlos fue necesario hacer un camino con una motosierra. Los equinos pasaron una hora atrapados, pero solo sufrieron algunas heridas afortunadamente. Son dos caballos utilizados en terapias para jóvenes en condiciones de discapacidad.